Hola SpeakCuber, vamos a hacer una revisión de este producto del 5x5 MGC ya faltaba ya en el canal, así que vamos a ello y aquí tenemos el 5x5 MGC, este es de IEJ, ya vimos la review del 6x6 en la caja es exactamente la misma, solo que en vez de verde es morado o un rojizo o algo así y con algunas cositas menos acá, pero básicamente es el mismo tamaño de caja, curiosamente y yo creo que también va a ser el mismo tamaño en el cubo mismo pero eso no lo vamos a descubrir hasta que lo abramos así como han estado pidiendo ustedes bastante vamos a hacer la magia y la edición ahorita y a ver que tal es el cubo ok, hemos sacado la bolsa ya, ahora vamos a ver que contiene adentro quizá contenga alguna sorpresa no sale esto bien bueno, viene exactamente igual que el MGC C4S una caja con los accesorios debajo de esto no viene nada, solamente es la base así que solo son estas dos cosas nada más el cubo y los accesorios pues me parece que aquí deben de venir los imanes de repuesto o resortes de repuesto y también uy, estos imanes son fuertes también el destornillador desatornillador así y acá están los imanes por otro lado tenemos los resortes aquí con las arandelas no viene nada más sí, viene un manual típico de Yejota que esto está en chino pero están las figuritas así que está al revés pero están las figuritas así que vamos a poder entender algo al menos así que si no sabes armar el 5x5 esto te va a ayudar bastante ahora sí vamos a a lo principal que es el cubo en sí y vamos a ver qué tal gira este producto lo voy a abrir bueno vamos a ver las primeras impresiones no he girado todavía el cubo así que vamos a ver qué tan bueno es me han dicho que es un cubo muy muy bueno pero no he tenido la oportunidad de probarlo todavía así que el primer giro va a ser una T una permutación T este cubo es demasiado demasiado rápido pero estable a la vez es algo raro en realidad una combinación extraña que no sucede en todos los cubos en especial los 5x5 no sucede en todos los 5x5 me hace acordar mucho a un Valk 5 los Valk 5 los cubos Kiji son en realidad estables entonces me hace acordar mucho a un cubo Kiji a un Valk pero a la vez también me hace acordar a los colores de un Ao Chuang de Moyu entonces es una combinación de los dos y para el precio es excelente en realidad con solo hacer una permutación T ya yo se lo recomendaría bastante pero vamos a ser un poco más profundos con esto entonces vamos a ver lo primero y lo más importante es el corte de esquinas ya el resto es habilidad suya pero el corte de esquinas es una de las cosas más importantes que hay en un cubo para poder comprarlo claro como ya les habré mencionado en casi todos los videos que yo hago mientras más grande sea el cubo el corte de esquinas va a ser un poco menor entonces esta al ser un 5x5 ya va perdiendo un poco el corte de esquinas entonces un cubo 5x5 que corte línea con línea digamos es un excelente excelente cubo aún así vamos a ver qué tan bueno vamos a ver qué tan buen corte de esquinas tiene este cubo vamos a ir capa por capa primero vamos a ir en esta luego así y luego por la última así así que para que tengan una idea más clara vamos a probar primero esta vamos a poner un poquito vamos a estar buenos todavía con el cubo ahí lo están viendo no es tanto el corte de esquinas pero para un 5x5 ya comienza a ser un poco complicado pero ese 5x5 no tiene ningún problema en hacer el corte de esquinas vamos a ponerlo un poquito más allá todavía no va a ser línea con línea y corta sin ningún problema me sorprende bastante porque un 3x3 este es un Thunderclap versión 3 magnético y a esa posición corta normal corta con total libertad igualmente que este 5x5 entonces están girando muy similar los dos vamos a ponerlo ahora sí línea con línea ahí están viendo línea con línea para ser exactos y vamos a ver si corta para ser sinceros no estoy seguro si va a cortar de esquinas pero vamos a ver cortó de esquinas con un poco de sufrimiento pero sí cortó de esquinas línea con línea es un es algo que nunca había visto en realidad en un 5x5 claro que mientras vayan más allá entonces el lockup sí va a suceder entonces si nos pasamos de línea con línea por ejemplo ya y lo quieren girar se les va a salir una pieza una pieza va a saltar y no es recomendable lo recomendable tampoco es que esté en línea con línea entonces es por eso que les decía que un 70% es el corte de esquinas y el otro 30% es la habilidad suya para poder cuadrar bien el cubo y que no exija tanto los movimientos entonces ahora ya tenemos las capas externas ya hemos ya pasó su examen ahora vamos a ir por la segunda capa que es esta de acá vamos a ser buenos de nuevo con esta capa ahí corta sin ningún problema así que vamos a ser un poco más riguroso ya de frente lo vamos a pasar a un poquito antes de línea con línea ahí y vamos a ver si corta uy ahí está sufriendo ya si si yo lo esfuerzo va a salir pop muy probablemente o si no un lockup pequeño lockup es decir que la arista va a convertirse en esquina el centro en esquina el centro en esquina y así se va a deformar el cubo entonces vamos a hacer un poquitito más bueno con este cubo lo vamos a poner ahí y ahí si corta sin ningún problema así que como ya sabrán va disminuyendo acá corto línea con línea aquí ya un poquito menos y aquí ya se imaginarán que un poquitito menos nada más así que vamos a ponerlo ahí un poquito más ahí y si corta con sufrimiento pero corta entonces ya como se habrán podido dar cuenta en un aspecto que es el corte de esquinas está excelente se lleva de encuentro a muchos 5x5 buenos del mercado en este momento así que vamos a ver otro aspecto de este cubo que son los colores los colores de Mojo son a mí me agradan en realidad claro que el plástico tiende a ensuciarse un poco con el tiempo pero con una buena limpiada cada mes no sucede nada como si fuera nuevo entonces los colores de Mojo como les digo sí me gustan bastante no es un plástico mate como el de GAM pero es muy elegante estos son los colores de toda la línea MGC en el video anterior que hicimos del 6x6 los colores están exactamente igual entonces en los cubos que vienen en la caja morada como por ejemplo los que vienen dentro de esta caja también son del mismo color entonces como ya sabrán Yejota está sacando todos los cubos con el mismo color y bueno hay unos tres aspectos más que podemos fijarnos en un cubo tal vez uno sea el peso otro sea la fuerza de los imanes que es importante también ya les explicaré ahorita y el otro es si hace ruido o no hace ruido porque hay algunas personas curiosamente que no les gusta que haga tanto ruido a otros les gusta que sea más ruidoso y cosas así eso lo vamos a ver ahorita también vamos a primero ir por la fuerza de imanes me parece ya después por el peso y después por si hace ruido o no pero ya se deben dar cuenta que tal vez haga ruido o no porque lo estoy girando aquí es normal no hace tanto ruido pero tampoco es silencioso bueno ya vimos el punto 3 ahora vamos a ir por el punto de los fuerzas de imanes la fuerza de imanes la fuerza de imanes se siente acá en las capas internas más fuerte que la capa externa aunque curiosamente me parece que es la misma fuerza de imanes normalmente debería ser más más débil en las capas externas y más fuerte en las capas internas pero me parece que es la misma fuerza y es por eso que es tan estable al girarlo que interesante bueno los fuerzas de imanes es para todas para todas las capas y el cubo es rápido pero a la vez muy estable eso quiere decir que los imanes son fuertes en fin la cuestión es que gira excelente el cubo y es muy estable a la vez que es rápido ahora por último vamos a ver el peso vamos a ver bueno el peso es como un 5x5 promedio magnético obviamente no es que sea tan tan liviano como un Maylong el Maylong si es bien liviano vamos a compararlo con un Maylong no el peso porque ustedes no lo van a sentir pero si vamos a comparar el tamaño acá tenemos un Maylong en base negra aunque es del mismo tamaño ¿cierto? casi el mismo tamaño un poquito menos un poquito más pequeño tal vez es el Maylong pero por ahí van y eso que los cubos Maylong son de los más pequeños que hay en el mercado eso quiere decir que este cubo está excelente pesa promedio y es pequeño bueno ya terminé con la revisión ahora voy a hacer una soft con este cubo como es de costumbre ya casi en todos mis videos estoy haciendo una soft para ver que tan bien gira y que tan buen tiempo hago con este cubo así que vamos a hacer una sola ya no voy a hacer un promedio porque si no el video va a demorar media hora voy a ponerme cronómetro con edición también ya a ver ya está aquí ahora vamos a mezclar el cubo para poder armarlo para poder armarlo tengan en cuenta que si yo desarmo el 5x5 da igual porque no voy a poder memorizar todos los movimientos que estoy haciendo en este momento para poder reconstruirlo así que estoy mezclándolo sin trampa no se preocupen estoy un poco frío en estos momentos así que tal vez hago un mal tiempo pero voy a esforzarme vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo acá para vamos a ponerlo acá bien 1.14 con 75 décimas no es un excelente tiempo para mi pero supongo que para poder estar un poco frío está excelente les cuento como me he ido como lo he sentido en una soft entera bueno no estoy acostumbrado a un giro tan rápido así que tendría que acostumbrarme pero definitivamente si me lo compraría porque es estable y rápido como ya les dije pero ahorita mismo no me acostumbro pero yo sé que con una semana de práctica probablemente me acostumbre totalmente y ya pueda hacer los tiempos que hago normalmente y bueno eso es todo por el video de hoy espero que te haya gustado este video un saludo especial para Marcel y también para Santino de Argentina siempre nos ha visto en todos los videos y en todos los videos con venta así que un saludo especial para ellos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse compartirlo con sus amigos y además de darle like espero que les haya gustado nos vemos no olviden suscribirse no olviden suscribirse y luego y luego nos vemos en el próximo video de abstención o ¡Gracias!